No sé cuántos pisos subió ya. Cuatro o cinco por lo menos. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estoy aquí con Miguel, un españolito que está conmigo aquí en Bruselas. Llevamos mucho más tiempo que yo. Y estamos en Petitiel, el primer rocódromo de Bruselas, si no me equivoco. Eso es. Estamos en lo cierto, ¿no? Sí, sí. Entonces, él va a explicar un poco cómo funciona esto, porque es bastante curioso. Entonces, ¿cuál es la cualidad que tiene este rocódromo? Porque subiendo por las escaleras se ve que no es un sitio muy normal. No, es de hecho un espacio, vamos a decir, ocupado, porque es un espacio del Ayuntamiento de Bruselas que lo ha pedido a diferentes colectivos para desarrollar diferentes actividades. En este caso, como veis, es una sala de escalada. Entonces, lo bueno que tiene es que lo gestiona. No se paga nada por el alquiler. Pagan por la luz y por el consumo de agua. Y bueno, pues el proyecto creo que está cedido hasta el 2023. En 2023, supuestamente, se va a tirar el edificio. Pero bueno. Has dicho tirar el edificio. Claro. Tirarlo. Vale. Es que claro, subiendo por las escaleras se ve... Esta zona está muy bien acondicionada, pero lo que está por ahí... Se nota que está el edificio un poco... Abandonado. Eso es. En vestiduras, ¿no? Yo que sé. Claro. Lleva tiempo como el edificio abandonado y bueno, pues decidieron hacerlo para que se hicieran estas actividades y supuestamente ya se tenían que haber ido hace un año. Pero bueno, como que el proyecto de derrumbe se va ralentizando, la cosa se va posponiendo y de momento todavía sigue aquí la sala de escalada. A ver, el tema de no pagar alquiler puede ser rentable. Interesante. También me he metido en los cuartos de baño, los cambiadores. Están las taquillas y también un poco antigüillas. Pero se mola. Mola el ambiente que tiene este underground, ¿no? También mucho arte. Sí, le han querido crear con ese estilo un poco industrial, que veis que los acabados no están hechos. Entonces es el estilo que ellos han querido hacer. Es algo que le crean dar ese toque especial que se ve por muchas partes el hormigón, ¿no? Lo han decorado también con plantas. Pero bueno, creo que han hecho una combinación que queda bastante bien. Bueno, pues yo creo que la introducción está bastante bien hecha, ¿no? Y ahora pues vamos a disfrutar, vamos a escalar. Vamos a lo importante, a lo bueno. Ahora os presento también a Ana, que está grabando con la cámara. Y ya está, a ver que nos encontramos, ¿no? Vale. Venga, a disfrutar. Y aquí tenemos a Ana, la que nos ha grabado, que también va a participar en este día increíble de escalada, así que vámonos. Vamos a probar la rosa. La rosa es ya la tercera, ¿eh? ¡Wow! Se dice pronto. ¡Wow! 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 Yo me se daban las manos y me sentía un poco incómoda, hasta que no le he pillado el giro este. Yo creo que todavía no has calentado mucho, tienes que... No, sí, sí he calentado, he calentado. Que no, madre mía, te digo yo a ti que sí. Todavía está calentando y ya me he comido, ya le he metido una hostia al muro. Andá, vamos. ¡Muchas gracias! ¡Easy! ¿Estaba fácil, fácil? ¡Vamos, chaval! ¡Vamos, pichadas! ¡Vamos! 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 Que ahí, yo no sé, me veo muy inestable, se me escurre el pie. Y sí, me siento insegura. Ya está, pero la puedo probar ahora, en un ratito. ¿A dónde vas? ¡Vamos! 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 Pero, yo creo que puedo probar otro. Es que no me queda tan daño, tiene calentado. Tiene el tronado de uno. Oh, este se mueve bien, eh. Como es mi amiga, está fuerte. Ese para tuyo en boca. Con su estilazo. Un poco rara, eh. Pero... Al final, sí se traga. Te he visto sufrir, pero bien, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, ya lo había hecho, eh. Ya lo había probado antes. Vale. Pero, ¿Puedo ganar salte luego? ¿No? Sí. Sí. ¡Yahoo! Esa trampa, no, hombre. ¡Uy! No, jeje. Ahí, ese mejor. Bueno, bueno, bueno. Vamos a probar la azul, ¿no? Que mirando la pared, dice... ¿Dónde empieza? O sea, ¿qué? ¿A dónde voy? Y resulta que caís para allá. Coño. Coño. O sea, no parece que esté tan lejos, pero... Cuando le doy un salto, no se le da. Es que sí, que da miedo, eh. ¡Me cago! ¡Sí! 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 Pero tiene otra técnica distinta, eh. Te va super encogido ahí de brazos. ¡Eh! 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 Que la verdad que el azul jode bastante, eh. A ver, si no estás más acostumbrado a hacer eso, es normal que no se nos dé bien, ¿no? Así que... Muchas veces el mido no frena, eh. ¡Ah, sí! No, no, totalmente. Yo soy malísimo para los bloques de salto. Y cuando vas a saltar es como la cabeza... ¡No! ¡No saltes! ¡Hasta allá de tantas obligaciones! ¡Ya! Bueno, te limita. Por eso. ¿Vas a probar algo físico? Venga, de uno. Y ya, si no, para el segundo vídeo, para lo que sea, no sé cuánto volverás cada parte. Así que, ¡atechito!